Te voy a dar una información difícil de transmitir por ser políticamente incorrecta. Es complejo hablar y mostrarte material sobre este tema, porque algunos temen que, por videos como este, la gente saque en limpio la respuesta a un prolongadísimo debate. ¿Hay culturas mejores que otras? Planteándolo más claramente, ¿hay realmente culturas más civilizadas que otras? Yo no me voy a autocensurar, tú serás juez. Lo que vas a escuchar fue sacado de un texto que habla a profundidad del tema. El señor Wachang Jai tiene un lukkrok, o, como se le conoce, el espíritu de un niño, dentro de una mesa de vidrio a la vista de todo el mundo. Fue creado hace años por un monje de la secta Tudong, traducido secta del bosque. No podemos confundir a un lukkrok con un kumantong. El kumantong es un feto muerto en el vientre de una madre también muerta. Mientras que el lukkrok es lo mismo, pero la madre todavía vive. El modo de obtención de un lukkrok es muy bizarro. Se ha de adquirir un feto humano muerto, completamente deshidratado, para reducir su tamaño lo más posible. Durante este proceso, y en momentos propicios, se lanzan encantos antiguos sobre el feto. El sacerdote hará que el espíritu del niño se quede atrapado dentro de su propio cadáver. Siendo un ritual de magia negra, se supone que el feto, que pasará a convertirse en una especie de amuleto, obtendrá tremendos poderes y llegará a ser muy peligroso. Se dice entre brujos que los lukkrok tienen tendencia a ser malos. ¿Qué tal había sido el caso del monasterio donde sacaron a ese que se puede ver en la foto? Los lukkrok son, según la cultura tailandesa, espíritus de los bebés no nacidos. Las almas de los fetos abortados, sea por causas naturales o provocados, se los considera espíritus bebé. No son pocos los casos de las mujeres tailandesas que se provocan abortos adrede para dotar a su casa de algunos lukkrok. Y lo hacen a veces en más de una ocasión, esperando que los sucesivos abortos provean varios lukkrok, capaces de dar fortuna y protección a sus moradores. Sin embargo, hay algunos espiritistas tailandeses que advierten que los lukkrok no son espíritus de buena fortuna. Que por haber sido privados de llegar al mundo, son de hecho espíritus vengativos y malignos que no tienen la conciencia plenamente formada. Estas discusiones se dan, claro, entre las personas que creen en la vida más allá de la muerte. Sin embargo, hubo un caso reciente que pareció darle la razón al segundo grupo. Se trata del caso de Nare Tongchai, una enfermera de Ubon Ratchatani, al noroeste de Tailandia. Esta enfermera ofrecía abortos gratuitos de forma clandestina a adolescentes tailandesas que habían quedado embarazadas en circunstancias no deseadas. Para muchas adolescentes pobres, lo que ofrecía Nare era perfecto, pues no contaban con los medios para pagarse un aborto legal. Si bien en Tailandia las políticas pro-aborto son más flexibles que en el resto de Asia, sigue habiendo limitaciones en cuanto a las circunstancias en que puede practicarse uno. ¿Cuál era el truco entonces? Entonces, Nare practicaba los abortos a cambio de quedarse con los fetos extraídos, los cuales, según ella, le daban propiedad sobre los lukkrok. Cualquiera de nosotros, occidentales, nos preguntaríamos ¿De qué le servía una colección de fetos a esta enfermera tailandesa? Pues muy simple. Ella vendía los lukkrok. Así como hay traficantes de droga en Tailandia, Nare era algo así como una... ...traficante de espíritus. Quiero que sepas que Nare en verdad existió y que, como otras personas en Tailandia, ella en serio hacía todo lo que acabas de escuchar. Se calcula que Nare llegó a practicar cerca de 25 abortos a adolescentes, en algunos casos de tan avanzado estado de gestación como los tres meses, provocando en muchos casos serios daños a las pacientes. Luego envolvía los fetos, los envasaba en diversos recipientes y los guardaba en un almacén que tenía tales fines para ser comercializados a una selecta clientela que pagaba hasta 60.000 baht por un lukkrok, el cual creían acompañaba el cuerpo de aquellos fetos destrozados y semi-licuados. Ignoramos si los lukkrok le daban suerte o no a sus clientes. Lo cierto es que a ella parecieron no darle mucha fortuna, ya que fue descubierta por la policía local y enviada a prisión. Y aquí es donde dicen muchas compañeras de celda y presidio que comenzó la verdadera pesadilla para Nare. Nare era atormentada por seres que solo ella era capaz de ver en su celda, que la acosaban y no la dejaban dormir por las noches. Fue derivada tratamiento psiquiátrico en la cárcel de mujeres debido a las continuas marcas y laceraciones que aparecían en su cuerpo por la mañana y que ella atribuía a los lukkrok que la atacaban. En los registros clínicos de la prisión de Bang Wang figuran las declaraciones de Nare, las declaraciones reales, en las cuales afirma que por las noches escuchaba el grito de los espíritus de los fetos. ¡Similar! Dice en el reporte al de los maullidos de gatos cuando están en celo. También declaró que estas entidades levantaban sus ropas e intentaban meterse por su batalla, según ella, para terminar de gestarse o algo así. Las pericias forenses encontraron rascuños en los genitales de Nare, sí, los cuales atribuyeron a daños autoinfligidos. Así fueron pasando meses de tormento y desvarío por parte de esta mujer sin que mostrara mejora alguna. Ciertos espiritistas y monjes locales que conocieron el caso ofrecieron a las autoridades carcelarias ayudarla mediante rituales de exorcismo. Pero obviamente esto, a nivel oficial, no fue permitido de ninguna manera. Finalmente, una mañana del año 2023, Nare Tongchai, la enfermera que practicaba abortos ilegales, amaneció muerta en la cama de su celda. Si vamos a creer lo que dice el reporte traducido por una persona de Tailandia en Reddit, sus pantalones presidiarios estaban rasgados, su b**** tenía una percha introducida de metal, lo cual le había destrozado la b****. Los pezones estaban mordidos hasta la desfiguración y finalmente la almohada tapaba su cara. La causa de muerte fue determinada como asfixia por el personal del establecimiento y su muerte investigada como un homicidio presumiblemente a manos de otras reclusas. Hay que recordar que las cárceles tailandesas padecen de un gran hacinamiento. Entre los motivos, se habló de rencor o venganza hacia Nare por las actividades que realizaba. Sin embargo, las reclusas dicen por su parte que la noche que Nare murió, escucharon chillidos horribles viniendo de su celda. El reporte especificó como si fueran de gatos. Las reclusas no solo negaron tajantemente haber tenido nada que ver con la muerte de Nare Tongchai. Ella era la rechazada social de aquella cárcel, sí, pero aseguraron que no la mataron. Y no solo eso, muchas habían de hecho llamado a sus propios abogados para que estos exigieran que las apartaran lo más posible de Nare Tongchai, en especial de noche. Fueron entonces las reclusas las que provocaron semejante muerte. La causa de muerte de Nare no tiene absolutamente nada que ver con un método de ajusticiamiento que en Tailandia es por lo general clavando objetos filosos, y para nada relacionado al modo en que Nare Tongchai murió. En Reddit, el tailandés que ayudó a traducir información respecto a este caso, especificó claramente que lo peor es que en ningún solo momento de los meses que Nare pasó presa, ella dijo que eran sus compañeras quienes la maltrataban. Jamás pidió que la separasen de ellas. Por el contrario, Nare Tongchai temía sobre todo quedarse sola, mientras que las otras por su lado querían que las apartaran de ella, en especial, repito, de noche. Lo que acabas de escuchar figura en el reporte oficial. Al preguntársele, Nare siempre le echaba la culpa a los Luke Croc. Nunca. A sus compañeras. Tú eres juez. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo Buenas noches.